Hoy vamos a hacer una rica horchata de nueces, ideal para las personas que quieren tomar algo rico y tienen muy alto el colesterol. Vamos a poner 200 gramos de nueces. Mirad, yo voy a poner este tipo de nuez, la nuez pecana, pero se puede poner la nuez que más os guste a vosotros. Y también vamos a poner una ramita de canela. Lo vamos a triturar bien, o sea que lo vamos a poner 2 minutos a velocidad 8. Ahora le vamos a poner 80 gramos de azúcar, que lo podéis sustituir perfectamente por edulcorante. Ahora le vamos a poner 460 ml de leche evaporada. Y por último le vamos a poner un litro de agua. Yo se la estoy poniendo muy fría porque así ayudo a que se enfríe más rápido la horchata y la podamos tomar antes. Y ahora lo vamos a poner 2 minutos a velocidad 5. Vale, pues ya la tenemos lista. Ahora nos preparamos un bol, una ensaladera, lo que tengáis, así un poquitito grande, ¿vale? Y le vamos a poner, para colarlo todo, mirad, una gasa de estas que yo las compro en la farmacia. Se encuentran muy fácilmente. ¿Vale? Lo ponemos así. Y ahora vamos vaciando el contenido del vaso aquí dentro. Así nos quedarán todos los pozos encima de la gasa. Ya veréis que bien va. Una vez que tenemos todo lo del vaso incorporado aquí dentro, mirad, cogemos las cuatro esquinas. Y vamos así colando. ¿Veis? Y aquí dentro es donde nos quedan todos los pozos. Venga, yo me quedo aquí colándolos, luego os lo enseño. Mira, ¿veis cómo queda la gasa con todos los restos? Vale, esta gasa ahora la aclaráis. Solo con agua, no la limpiéis con jabón, ¿vale? Porque luego puede coger sabor la comida. La aclaráis un poquito con agua y la conserváis siempre para hacer estas cosas. Mirad, este es el aspecto que tiene. Ahora es el momento de que la probéis para si la tenéis que rectificar de azúcar o de edulcorante, ¿vale? Venga, ahora la vamos a meter en una botella. Para meterla en la nevera que esté bien fresquita. Preparamos una botella con un embudo. ¿Vale? Y lo vamos introduciendo con mucho cuidado. Así, poquito a poco. Bueno, esto ya está terminado. Mirad qué buena pinta que tiene. Deciros que sale más de litro y medio de horchata porque he llenado la botella entera de litro y dos vasos bastante, bastante grandes. ¿Vale? Ya habéis visto qué sencillita que es de hacer y queda buenísima. Ahora la voy a meter bien fresquita en la nevera y cuando venga mi gente se la va a tomar, vamos, bien a gusto. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.